A todos los que ven el canal y que viva Cristo Rey, les doy mi bendición y va acompañada también mi oración por ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me siento muy contento y satisfecho y feliz de estar con ustedes, que han tomado la causa de Cristo en sus manos para hacer una obra que va a producir mucho fruto, con el esfuerzo de ustedes y la bendición de Dios van a ser un fermento para esta sociedad nuestra. Mis estimados amigos, dentro de unos tres días cumplo 65 años de ordenado. Fue un 27 de octubre de 1957, allá en la ciudad de Roma. Allí fui ordenado en la capilla del Colegio Pio Latinoamericano. Voy a cumplir 65 años de sacerdote, con una gratitud inmensa al Señor que me llamó. Y aprovecho, pues, para decir una palabra sobre el sacerdocio. Primero quiero aclarar que en estos 65 años tuve solamente tres destinos. Uno fue el seminario, por 27 años formador en el seminario de Guadalajara. Después, seis años como obispo de Ciudad Juárez. Primero coadjutor y luego titular. Y de 11 años para acá, emérito, es decir, ya en descanso. Esa ha sido mi vida. No me han dado para acá y para acá, sino con tres destinos en toda mi vida. El sacerdocio es continuación del ministerio apostólico. Nuestro Señor Jesucristo llamó a unos cuantos, entre sus muchos discípulos, a unos cuantos les dio el nombre de apóstoles. Para que ellos fueran los que se encargaran de la fundación que iba a ser Cristo, es decir, de su iglesia. Fueran los predicadores de la fe, fueran los santificadores del pueblo cristiano y fueran los que gobernaran. No como déspotas, sino con el servicio y la caridad al pueblo santo de Dios. Ese ministerio apostólico, en los mismos tiempos de los apóstoles, se dividió en tres grados. El obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio. El predvítero, al que decimos los padres, que participa del ministerio apostólico, pero en menor grado, a la dependencia del obispo. Y el diácono, que es ya un grado del sacerdocio ministerial. ¿Cuál es la obligación de los sacerdotes? Conviene que lo sepan para que sepan qué deben exigir a los sacerdotes. Entonces, el ministerio del sacerdote es predicar, predicar el evangelio, como dijo San Pablo, a tiempo y a destiempo. Y para predicar el evangelio tiene que llevar una vida más o menos arreglada, de oración y de estudio. Porque si no estudia, se le olvida lo poquito que estudió en el seminario, y después dice puras generalidades, o no predica. La predicación es la primera obligación del sacerdote, en la primera. Y ella es la que siembra la fe en el pueblo de Dios. Con la predicación se explica el evangelio, se dan criterios cristianos para el comportamiento en el mundo, a fin de que todos sepamos lo que tenemos que hacer como discípulos de Cristo, y cómo llevar las profesiones humanas. Cómo ejercer el comercio, la medicina, la empresa, las leyes, el gobierno, con criterio cristiano. La segunda obligación del sacerdote es estar a disposición de los fieles para santificarlos, con la administración de los sacramentos. El bautismo, la confirmación, la santa misa, la confesión, el atender a los enfermos, etc. Obligación seria y grave del sacerdote. Y la tercera obligación o poder de los sacerdotes es gobernar. Pero ya, como dijo Cristo nuestro Señor, y le dijo a sus apóstoles, los jefes de las naciones las explotan y las oprimen. Entre ustedes no es así, entre ustedes no es así. El que quiera ser el mayor, que sea el último y el servidor de todos. En la iglesia se manda sirviendo. Se ordena dando ejemplo y yendo por delante en el trabajo. Y se manda en nombre de Cristo decir con verdad y bondad, con verdad y bondad, no a capricho. Una cosa es muy importante que se las aclare. En la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. En la carta a los hebreos se dice, por ahí en el capítulo 5. El sacerdote es tomado de entre los hombres. Que está rodeado de flaqueza. Que tiene la necesidad de ofrecer sacrificios primero por sí mismo. Por sus pecados y debilidades. Y luego por los del pueblo. Y sigue explicando para qué escogió Dios a los hombres y no a los ángeles para sacerdotes. Dice, está rodeado de flaqueza, de tentaciones para que pueda compadecerse, comprender y compadecerse de sus hermanos. Es de la misma pasta de Adán y Eva. Lleva las mismas tentaciones. El sacerdote, claro, se le mira en el altar celebrando muy bien. Pero por dentro va un ser humano. Expuesto a las tentaciones del demonio. A las tentaciones de la carne, de su debilidad humana. A las tentaciones del mundo. Y yo creo que el diablo que es diablo. Pues ataca más a los sacerdotes. Porque si echa a perder un sacerdote. Toda una comunidad sufre. Le falta pastor que la dirija. Yo creo que. Por eso no hay que pensar que la vida de un sacerdote. La de este pecador que le está hablando. Pues ha sido. Miel sobre hojuelas. No, no. Hay tentaciones. Hay momentos de dificultad, de peligro. Todo lo pasamos. Así es. Pero como digo es providencia de Dios. Para que uno comprenda. A los demás. Pues se lleva a las mismas debilidades. Que los demás somos hijos. De Adán y Eva. ¿Cómo se mantiene el sacerdote fiel? Yo digo que con dos cosas. Una. Haciendo oración. Pidiendo a Dios el don de la perseverancia. Dice el concilio de Trento. La perseverancia es un don de Dios. Y a los que la piden con insistencia se les concede perseverar. Perseverar en el amor a Dios, al servicio a Dios y en el bien. Primero pedirla. Y segundo estar ocupado. Estar ocupado en su ministerio. Al que no tiene que hacer el diablo se lo dan. Si el sacerdote no se ilusiona con su ministerio. Si no se dedica a él de lleno. Pues anda buscando por allí y por allá. Hasta que cae por allí en alguna tentación. Y pierde su sacerdocio. Estoy muy agradecido con Dios por estos 65 años de sacerdote. Nunca pensé que llegaría a tantos. Estoy muy agradecido con Dios. Con tantas personas que he encontrado en mi camino. A las que he servido. Que me han servido y me han ayudado. Estoy muy agradecido con Dios por el don de la perseverancia. Con la Virgen Santísima. La que siempre encomendé mi vida de sacerdotal. Estoy muy agradecido y pido al Señor perdón y misericordia. De las deficiencias que haya tenido. Y a ustedes. Una oración para que termine perseverando hasta el fin. Y que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me siento, me siento muy contento y satisfecho y feliz de estar con ustedes. Que han tomado la causa de Cristo en sus manos. Para hacer una obra que va a producir mucho fruto. Con el esfuerzo de ustedes y la bendición de Dios. Van a ser un fermento para esta sociedad nuestra. Para pelear. Para eso han sido entrenados. Defenderán la verdad. Y no les será arrebatado. El fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor. Nuestro capitán y campeón. Pelear por Él. Es todo un honor.